Hola, en este vídeo introduciremos el concepto de lo que es un concurso de programación, qué hay detrás de él y veremos un ejemplo para entenderlo mejor aún. Bien, un concurso de programación es un evento en el que personas o equipos compiten para resolver una serie de problemas o desafíos utilizando sus habilidades en programación. La idea principal es que los participantes escriban un programa en un lenguaje de programación específico que solucionen estos problemas en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia. A día de hoy existen una gran variedad de concursos de programación enfocados para diversos niveles de programación dirigidos a distintas ciudades, además de que pueden variar en su escalabilidad, siendo algunos a nivel regional, como es el ejemplo de Lada Byron, a nivel nacional, como es el ejemplo de las Olimpiadas Informáticas Españolas o incluso a nivel internacional, como las Olimpiadas Internacionales de Informática. Detrás de todos estos concursos siempre habrá un sistema que permita gestionar la competición, es decir, ayudar a los organizadores a definir las tareas y bases del concurso. Asimismo, presentará a los participantes todo lo que necesitan para proponer las soluciones a dichas tareas. En concreto veremos un ejemplo con el CMS de Contest Management System, que es un juez en línea, que es como se llaman los sistemas que permiten gestionar los concursos de programación. En el sistema podemos acceder como administradores, que serán quienes organizen el concurso o como participantes. En nuestro caso, haremos un breve ejemplo de cómo un participante puede subir una solución a un concurso. Por ejemplo, imaginemos que el concursante quiere resolver el siguiente ejercicio titulado como Hola Mundo. Él puede observar el enunciado, descargarlo en formato PDF. Además, tengamos en cuenta de que podemos tener varios enunciados para el mismo ejercicio. Esto es porque podemos subir distintas traducciones del mismo enunciado para que todos puedan entender bien el problema. Una vez el usuario considere que tiene una solución válida, puede dirigirse a la pestaña de envío de dichas tareas y subir su solución. Si todo ha salido bien, se le indicará al usuario los test que han pasado correctamente y, por ende, la puntuación obtenida para dicho ejercicio. Si ha pasado todos los test, podrá ver cómo le indica que todos han sido pasados. Si algunos fallasen, podrá también ver en qué ha fallado y, según cómo esté configurado el concurso, ver el error en concreto. El administrador también estará informado de todos los envíos de los usuarios y esto será lo básico que tendremos que saber para poder participar en un concurso de programación y explorar este maravilloso mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.